Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a todos aquellos que se están conectando en este momento de toda Latinoamérica. Bienvenidos a una sesión más de Junior NBA Coaches Clinic Live Series. Yo soy Charlie Cancino y el día de hoy vamos a tener una conversación extraordinaria. Ya estoy viendo a personas conectándose que están diciendo saludos desde Mazatlán, Sinaloa, México, Denia, bienvenidos, bienvenidos Alonso, Jesús, todos aquellos que se están conectando. Como saben, estas sesiones nosotros las vamos a tener una vez al mes, donde estaremos aprendiendo de los mejores en el mundo de cómo crecer en nuestro juego deportivo. Si ustedes tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario que quieren ir haciendo, lo pueden ir haciendo en la sección del chat que están viendo aquí en la pantalla de Oklo. Entonces, todos los mensajes que tengan, todo lo que quieran saber, todo lo que quieran aprender de nuestro invitado del día de hoy, lo podrán hacer ahí y al final tendremos una sesión de Q&A, que es de questions and answers, preguntas y respuestas para poder responder todo aquello que tengan en mente. Para aquellos que están viendo esto desde su celular o desde una tablet, les recomendamos que vayan a modo horizontal, es decir, el modo landscape, para que con esto ustedes puedan disfrutar al máximo de esta experiencia. Ya estoy viendo cada vez más mensajes, eso me da muchísima emoción porque quiere decir que ya vamos a arrancar. Saludos a Monterrey, saludos a Panamá, saludos a Tijuana, todos aquellos conectados. El día de hoy tenemos a una persona invitada que yo creo que va a cambiar nuestra forma de ver tanto la técnica del juego como también el lado creativo. Él es una persona nacida en Argentina, es un entrenador con licencia FIBA y actualmente es director técnico de Básquetbol Quebec en Canadá. Luego de haber completado toda su formación como entrenador nacional en Argentina y de haber trabajado por muchos años con categorías formativas, ahora es este entrenador y que además de ser un entrenador profesional de casi 20 años en Argentina, Venezuela y México, ahora trabaja para Básquetbol Quebec basado en Montreal, donde consiste en supervisar el desarrollo de jugadores y entrenadores de toda la provincia. Hoy tiene tanto que compartir con nosotros y le quiero dar la bienvenida a nadie más que Alejandro Gasbani. Alejandro, ¿cómo estás? Hey, Charly, ¿cómo estás? Mucha presentación, te agradezco. Merecido, merecido. Muy contento de estar acá podiendo compartir un poco experiencias y vivencias que uno tuvo. Antes que nada quiero pedir perdón porque a veces por ahí se me va alguna palabrita en francés. Mi cabeza está hace 18 años y estoy acá y bueno, he encontrado un poco de esfuerzo, tuve que hacer esfuerzo a veces porque hay palabras que ya se me fueron en la terminología, entonces pido disculpas antes que nada si sale alguna palabra media en francés. Pero nada, contento, contento realmente y agradecer a la gente de la NBA, de Junior NBA, la invitación, realmente un honor. Veo en el chat mucha gente de México, de Argentina, gente que conozco, así que bueno, muy contento, muy contento de estar acá y muy contento de poder compartir con todos ustedes este espacio, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro. Realmente este día va a ser un día donde vamos a aprender todos juntos, por lo cual quiero recordarle a todos los que están conectados que esto es no solamente una plática de experiencia, sino una conversación. Alejandro quiere saber sus comentarios, preguntas, todo lo que tengan para compartirnos y le recomendamos que si no lo han hecho aún, sigan las cuentas de redes sociales, tanto de NBA Latam como de NBA como de NBA México, porque muchas sorpresas vienen en camino por ahí. Muy bien, Alejandro, ¿qué opinas? ¿Comenzamos con esto? Dale para adelante, como dirían los puertorriqueños. Perfecto, perfecto. Voy a poner ahora en este momento la presentación para poder empezar a compartir pantalla ahora. Dame dos segundos. Listo, creo que ahí ya se va a ver. Listo. Ahí estamos. Bueno, hoy vamos a hablar del pase. Vamos a hablar mucho de la técnica del pase desde un punto de vista para el desarrollo, para conocer los puntos técnicos y para poder enseñarlo y para poder detectar también los errores cuando lo vemos, ¿no? Pero antes, antes, Charlie, yo te voy a pedir que pases el primer slide y vamos a hablar del primer punto que para mí es el más importante antes de hablar del pase, que es la importancia de la toma del balón, ¿ok? Tenemos dos maneras de tomar el balón. En W o en W, como dicen en todos los países latinoamericanos, salvo Argentina, y en T. Estas dos maneras de toma del balón son importantes porque nos van a permitir a empezar a tomar la decisión a partir de la lectura que estamos viendo del defensor y poder ejecutar nuestra lectura, poder ejecutar lo más rápido posible. Si vamos al otro slide, vemos que la importancia de la toma del balón, cuando tomamos el balón, sea en W, en W o en T, que el balón lo tenemos que tomar con la parte callosa de la mano. Yo sé que para algunos por ahí no me están viendo porque ya tienen el celular dado vuelta, los que me están viendo, en este momento estoy mostrando. Cuando la parte callosa de la mano son todos los dedos, la parte de los dedos, la parte un poco abajo, arriba de la palma de la mano, que circula la palma, pero la palma de la mano en realidad no puede estar tocando el balón, está separada. Hace unos cuantos días, dos sábados creo, que Bassi habló de la toma del balón, ¿no, Charlie? Y él lo que hablaba mucho es esa T que se arma con el dedo pulgar y el dedo índice, ¿ok? Esos 90 grados que para él era importante en la toma del balón para tirar. Yo digo exactamente lo mismo, ¿ok? La toma del balón, tratar de ir a buscar la mayor superficie posible en esa toma, la separación de dedos, como dijo Bassi, igualmente, ¿ok? Seguimos con eso y el espacio que vamos a crear en la palma de la mano, ¿ok? Exactamente. Cuando hablamos de W y T, hablamos de una prolongación de los dos dedos pulgares. Entonces, cuando la toma del balón, los dos dedos pulgares se cruzan en T, la tenemos ahí y si la mano, exactamente, si la mano, que no es la mano fuerte, sino que la mano que nos ayuda a que el balón no caiga, sube un poco, ahí la tenemos la W, ¿ok? En el... es realmente importante y ¿por qué pongo el acento a esto? Si pasás por el otro slide, Charlie. Siguiente, sí. Ahí voy. Ahí estamos, ¿ok? A partir, como dije, a partir de esta toma, ¿ok? El jugador está listo, ¿ok? A tomar cualquiera de estas tres acciones fundamentales, que son las acciones las más importantes de un jugador en el ataque, que es poder tirar, poder botar el balón o poder pasar el balón. Cuando el balón se toma de una otra manera, que no sea en T o W, ¿ok? Hay una pérdida de tiempo para cambiar esa mano y para ir a efectuar la decisión, ¿ok? Que nosotros queremos hacer. Así que por eso es importante y yo me quise tomar este tiempo para compartir y para que los entrenadores pongamos también el tiempo a desarrollar. Mi experiencia, Charlie, yo he empezado y he trabajado un poco en portada a las categorías. Yo lo sabía esto, pero nunca lo enseñaba, ¿ok? Y siempre por ahí veía que la acción y la toma de decisión venía tarde, pero yo no me daba cuenta, ¿ok? Entonces, es importante, si bien en categorías bajas, como estamos hablando ahora en minibasque, ¿ok? Si bien sabemos que el balón es grande, la mano de los niños es pequeña, ¿ok? Es bueno repetirlo cada práctica. Preguntar. Yo siempre con los niños lo que hago es doy la información y después pregunto dos, tres, cuatro veces durante la práctica. ¿Cómo tomamos el balón? Los niños empiezan TW, 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 ok. Ellos tienen que empezar a grabar esta forma de toma en su cabeza. Si bien se van a olvidar, si bien va a ser un poco difícil para ellos tomar el balón directamente de estas dos maneras, a partir de que ellos ya lo tienen grabado en su cabeza, a medida que van creciendo y van a estar más en capacidad de hacerlo, lo van a empezar a hacer automáticamente. O sea, la idea es darle el concepto de que lo graben en la cabeza y a partir de ahí que lo conviencen y que lo apliquen en todo momento que ellos puedan. Creo que esto me parece súper interesante ahorita que lo comentes, Alejandro, por el hecho de que no solamente es cómo atrapas el balón, es cómo controlas el balón para hacer bote, para poder recibir o mandar el balón o para tirar, como lo vimos en la sesión con Basi, ¿cierto? Claro, claro, claro. Y lo más importante, Charlie, es la parte de que si tienes un buen atrape del balón, ya estás listo para hacer estas tres acciones. En el basque, y yo lo veo mucho, y acá cuando voy a ver universitario y todo, hay muchos jugadores que pierden una acción rápida porque atrapan el balón por ahí, de una manera en la cual no están preparados, están preparados para por ahí pasar el balón, pero no están preparados para salir en bote. Entonces, ese tiempo que necesitan para cambiar ese atrape, ¿ok? Y salir en bote, lo pierden porque el defensor, cuando ellos están cambiando esa toma del balón, el defensor ya se recuperó. O sea, porque el defensor, cuando te permite algo, porque no te puede negar todo, sino que siempre hay algo que te va a permitir, ¿ok? En el momento que te permitió, él va a reaccionar también, ¿ok? Es un juego de ajedrez el basque. O sea, es estrategia y vos dejas algo, pero el otro te lo va a comer. Entonces, por eso es realmente importante esta parte. Y si bien vamos a hablar del pase, yo quería pasar unos minutos y poder señalar y remarcar este punto que para mí es realmente importante. Y cuando acá, en Canadá, que doy muchas conferencias y formo muchos entrenadores, paso el tiempo preguntando, y es cierto, ¿no? O sea, lo sabemos. Y todo lo que vamos a ver en esta presentación lo sabemos. Pero a veces, ¿ok? Lo pasamos de largo y por ahí no lo recordamos. Entonces, la idea un poco de esta presentación también viene en línea a esto, ¿no? A poder sacar los pequeños detalles, que son los grandes detalles, para desarrollar a un niño en estas edades, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que este punto es algo que, de hecho, yo vi hasta tiempo, después de haber comenzado a jugar basquebol, yo empecé a jugar a los 6, 7 años y a mí me enseñaron el cómo recibir el balón hasta como los 15 años, ya el tiempo mucho más de adelante. Entonces, es esencial para todos los entrenadores que están aquí poderlo compartir desde que están en minibasket, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que, bueno, bueno, vamos a empezar la presentación. Y yo quiero hablar un poco de lo que es el fundamento, ¿ok? Cuando hablamos de fundamentos, nos referimos al conjunto de habilidades técnicas que debe poseer un jugador a nivel individual para poder practicar este deporte, ¿ok? Cuando hablamos de fundamentos, hay cuatro fundamentos, Charlie. El pase, el dribbling, el bote, ¿ok? El tiro y los fundamentos defensivos. Cuatro, nada más, ¿ok? El orden puede variar, pero estos son los cuatro fundamentos los más importantes. Hoy, que es lo que vamos a ver en la próxima día, en la otra slide, ¿ok? Hoy vamos a hablar del pase de pecho a dos manos, ¿ok? Así de simple. Lo primero es, yo tengo 50 años, Charlie, mirá, tengo el pelo blanco ya, ¿ok? Y estoy hecho a la vieja y a la antigua, a la antigua. Y tengo acá y veo que hay entrenadores que conozco, que hemos empezado juntos, que están en el chat y están mirando. Y van a entender el por qué estoy hablando de esto, ¿ok? Pero, bueno, es el primer pase, al menos a mi experiencia, por mi experiencia que siempre he enseñado, y creo que es la primera acción fundamental a la cual hay que ponerle el tiempo para, ¿ok? ¿Por qué enseñar el pase de estas edades? Porque, primero, como dijimos recién, estamos hablando de niños de 5 a 11, 12 años, 13 años, ¿ok? Hay muchos niños que, de repente, las manos son chicas, el balón es grande, llevarlos a hacer un pase de una mano, por ahí dificulta, ¿ok? La toma del balón y hacemos tomar malas, se me está yendo la palabra, hábitos, hábitos, ¿ok? Malos hábitos en esos pases. Entonces, para mí yo prefiero empezar con un pase en el cual vamos a utilizar bastante en el juego del minibasque, porque cuando vemos un partido de minibasque no vemos tantos pasos largos, si bien hay, y si el chico lo hace y experimenta y está muy bien, o sea, no hay problema, ¿ok? Pero nosotros vamos a poner el acento a poder desarrollar y enseñar el pase a dos manos, o sea, porque, bueno, como dije, las manos son chicas, el balón es grande, obviamente los pases que vemos más en el juego de minibasque son de corta y media distancia, y por el otro lado es un pase de precisión. Entonces, en este deporte que ellos comienzan, ¿ok?, a jugar, vamos a ir llevándolo a que vayan viendo que es el pase que puede llegar del punto uno al punto dos, ¿ok? Es más que nada de precisión. Así es, y ahora, ya que estamos analizando, digo, obviamente en estas diferentes categorías va subiendo el nivel de complejidad en los pases, pero entender la técnica real de un pase a dos manos es sumamente complicado a momentos, ya que lo tienes es lo más sencillo del mundo, pero ¿cómo describirías tú esta técnica de realizar el pase correctamente a dos manos? Mira, yo creo que es la primera, como te decía recién, ¿no? O sea, para mí es el primer fundamento, el primer movimiento que voy a empezar a enseñar, y vamos a ver un poco más tarde las progresiones para enseñarlo, ¿ok? Pero, como decía, al hacer un pase de precisión, hacer un pase en el cual utilizamos las dos manos, ¿ok? El chico tiene ya al balón y tiene el elemento, que es el balón, entre las manos, ¿ok? Entonces, de ahí, ¿cómo vamos a enseñar y qué es lo que vamos a hacer para que ese balón llegue a las manos de su compañero? Entonces, por eso es importante. De la manera, vamos a ir hablando, ¿ok? ¿Cuáles son los detalles técnicos para saber, ok? Lo que tenemos que saber, Charlie, que es importante, cuando hablamos de la técnica, vamos a hablar de todo, 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 todos los movimientos que hacemos con el cuerpo para llevar a la ejecución, ¿ok? De este pase, de este fundamento, ¿ok? Y el por qué conocer estos detalles técnicos que vamos a ver ahora, es porque a partir de ahí nos vamos a poder dar cuenta, ¿ok? ¿De dónde vienen los errores, ok? ¿De dónde vienen? Charlie, te voy a contar una experiencia. Yo paseo por acá, voy a ver muchos entrenamientos. Bueno, lamentablemente este año tuve muchas vacaciones en mi caso, ¿ok? Pero bueno, cuando voy, escucho mucho a los entrenadores que dicen, pasa bien el balón, pasa bien el balón. ¿Qué es pasar bien el balón? ¿Ok? O sea, y a veces, y yo digo, ¿qué es pasar bien el balón? Y te puedo asegurar que cuando yo empecé a enseñar, me pasaba lo mismo, me pasaba lo mismo. O sea, el pasar bien el balón, yo decía, pasar bien el balón, pero para mí era común. Bueno, ojalá y lo que yo espero que a partir de, bueno, de esta charla, poder abrirle a los entrenadores un poco cuál es la manera de mirar la técnica, la ejecución y poder sacar, ¿ok? De dónde viene el error cuando se comete, ¿ok? Si pasamos al otro slide, ¿ok? Como dijimos, vamos a hablar del pase de pecho. Y vamos a hablar también de que existen tres tipos de pases que vamos a hablar hoy, ¿ok? El peso de pecho a manos, a dos manos directas, de pique o de bote. Pique es en Argentina, de bote en el resto de Latinoamérica. Creo que se utiliza en toda Latinoamérica igual, el pique es lo que todos lo agarramos. Muy bien, bueno, perfecto. Yo te quiero mostrar mi lado internacional, ¿viste? Exactamente, exactamente. Y el pase sobre cabeza, ¿ok? Si pasamos al otro slide. Ok, no, vamos a volver al slide anterior, perdón. Acá, nos quedamos acá. Porque antes de pasar ese slide, Charlie, quiero proponer algo, ¿ok? Recién en el slide que venimos de pasar, dijimos que cuando hablamos de la técnica, hablamos de todo el movimiento de cuerpo que tenemos que utilizar para llegar a la ejecución del movimiento. O sea, es de abajo hacia arriba hasta la terminación del movimiento. Lo que yo planteo ahora, Charlie, a ver si vos me ayudás, es, es, preguntarle a la gente que está conectada, ¿ok? Que en el chat que vos estás viendo, empiecen a notar, ¿ok? De abajo hacia arriba, los puntos, los puntos importantes que tenemos que tener, ¿ok? Para, para enseñar la técnica, ¿ok? Todos los puntos del cuerpo que utilizamos, ¿ok? Cuando enseñamos la técnica del pase. Vamos a ver que nos responden ahorita. A ver, a ver. Y mi duda es, ¿todo, todo el movimiento de cuerpo es decir, ¿qué va primero, va el pie primero, va las manos primero, va el pie primero? No, lo vamos a ordenar, Charlie, que pongan, no importa los movimientos, que pongan, que pongan todas las partes de la técnica del pase, ¿me entiendes? Ok, ok, me gusta. Y después nosotros lo vamos a poner en orden. Vamos a ver qué entrenador en este momento se anima. Tenemos a entrenadores o entrenadoras que quieren compartir su conocimiento. Este es el momento, demuéstrenlo. ¿Qué partes del cuerpo o qué partes del pase lo tenemos así como por orden? Y los vamos a ir ordenando. Vamos a ver qué comenta la gente. De todos los que nos están viendo aquí, tenemos coaches de todos lados. Entonces vamos a ver si será de Colombia, de México, de dónde será que nos digan lo mejor. Charlie, que pongan ahí de dónde. Yo estoy viendo. José dijo flexión de piernas. Muy bien. Alejandro dice apoyo de los pies. Tres, perfecto. Rogelio habla de balón en el pecho. Aarón toma del balón. Bien. Más. Quiero más. Quiero más, Charlie. Quiero más. Queremos ver más. Queremos ver más. A ver qué sucede. Yo, de hecho, tengo ahorita trabado la zona de comentarios, entonces seguramente tú lo puedes ver mejor. Yo lo veo. Pero vamos a ver qué nos comentan. A ver. Vamos. Alguien que me diga más. O sea, si vamos enumerando, ¿qué más tenemos que utilizar? Ok. Posición de pie, flexión de rodillas, orientación de la cadera, toma del balón, flexión, extensión de brazos. Muy bien. Eso es Mauricio. Jorge Alberto. Todo el cuerpo y sobre el cerebro. Ok. Jesús Armando, posición de pies. Muy bien. Mover el pie hacia adelante al lanzar el balón. Eso es una transferencia de peso, Rogerio. Muy bien. Israel. Movimiento circular, hombro, brazo, dedos, rotación de pie. Bien. Laura. Brazo, mano, muñeca, dedos. Bien. José. Muñequeo. Muñequeo. Ok. Perfecto. Bueno. Charly, yo creo que me voy porque no necesitan estos entrenadores. Ya no nos necesitan. Ya no necesitan a un argentino que esté hablando, ¿eh? Bueno, vamos a ordenarlos un poco, Charly. Vamos a ordenarlos un poco, ¿ok? Estamos hablando de la técnica del pase, ¿ok? Y voy a dejar el último punto porque va a ser una pregunta. Lástima que no tenemos premio, ¿eh? Porque la próxima tenemos que hacer con un premio. El que lo responde bien. Me parece bien, me parece bien. Para la próxima, acordate. Ok. Vamos a ir de abajo hacia arriba. Si vamos de abajo hacia arriba, primero vamos a hablar de una posición atlética, una posición básica de un jugador de básquet y dentro de un ratito vamos a ver el slide con esa posición, ¿ok? Es una posición básica donde tenemos los pies con una separación y siempre decimos altura de los hombros. Muchas veces cuando decimos altura de los hombros a los niños de 6, 7, 8 años, ¿qué son las alturas de los hombros? O sea, los niños necesitan mirar para poder darse cuenta. Entonces, muchas veces lo que yo tomaba cuando enseñaba en minibasque era decirle a los niños, pongan el balón entre sus piernas, ¿ok? Agarren el balón, no muevan las piernas. Esa es más o menos la diferencia que tenemos que tener entre los pies, ¿ok? Cuando estamos en una posición de base, ¿ok? Otra cosa importante es que cuando un jugador de básquet está en una posición básica, una posición atlética, tiene que estar siempre listo a la reacción. ¿Quiere decir eso? Que los talones, Charlie, no pueden estar tocando el piso. Porque si estamos tocando el piso con los talones, ¿ok? No somos rápidos, ¿ok? O sea, hay que levantar los talones y tenemos que estar, no en punta de pie, ¿ok? Pero levemente despegados para poder estar reaccionando, para hacer no importa qué acción, sea en ataque o sea en defensiva, ¿ok? Si vamos subiendo, por ahí leí flexión de piernas, obvio, porque estamos bajos, estamos atléticos y tenemos que salir en una reacción rápida. Si subimos todavía, Charlie, la espalda derecha, ¿ok? Porque necesitamos estar en una posición de equilibrio, ¿ok? Y con la espalda derecha. Después, por ahí también vi, toma del balón, lo hablamos. Estamos listos, toma del balón, en T, W, estamos listos, ¿sí? Ahora, ahora, hay un punto que no me lo puso nadie, no me lo puso nadie, Charlie. Y esta es la pregunta del millón, esta es la pregunta del millón. Cuando tomamos el balón. ¿Esto sería la pregunta ganadora? Esta, 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 quiero ver, ahora sí que quiero escribir y quiero que los entrenadores pongan ahí, ¿ok? ¿De dónde son? México, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, lo tienen que poner, ¿ok? Para la respuesta. Ok, ok, ya estoy viendo ahora sí los comentarios. ¿Qué tipo de visión utilizamos cuando hacemos un pase, Charlie? Es que utilizamos la visión periférica o utilizamos la visión directa, ¿ok? ¿Periférica o directa? Esa es la pregunta, a ver. Yo, yo, a mi criterio, yo pensaría las dos, pero vamos a ver, dice Rogelio, visión periférica, Alonso, periférica. A ver, a ver, alguien más, Colombia, visión. Mauricio de Colombia. Jesús Armando, periférica, las dos, Jorge Alberto de Costa Rica, José, visión directa de Costa Rica también. Estamos, estamos en un equilibrio. Veo muchos que dicen periférica, muchos que dicen directa. Aarón dice en la categoría mini, directa también puede ser. Ok, ok. Bueno, ¿alguien más? A ver, 10 segundos, 10 segundos, 9, 8. 10 segundos, se los damos así, el buzzer beater. Vamos a ver quién lo tiene. 5, 4, dice las 2, 3, 2, 3, 2, 1. Nadie contestó el último segundo. Ok, ahí nos quedamos. Ahí estamos, ahí estamos. Te mandaron saludos desde Minas Gerais de Brasil, que es importante. Ah, sí, sí, sí. Buena gente esa. Comemos bien ahí en Minas Gerais. Así es, así es. Muy bien, muy bien. Bueno, Charlie, te voy a decir, cuando hacemos un pase, ¿ok? Siempre utilizamos la visión periférica. ¿Ok? Siempre. ¿Por qué? ¿Por qué, Charlie? Porque al básquet jugamos con 5 jugadores, hay, hay una pelota, ¿ok? Para pasarla a 4 jugadores que no tienen pelota, que no tienen valor. Entonces, siempre, y como decimos siempre, el básquet lo jugamos hacia adelante, pasando hacia adelante. Siempre los compañeros los vamos a tener adelante. Entonces, siempre utilizar la visión periférica es importante, ¿ok? Para poder detectar y saber, ¿ok? ¿Dónde están los compañeros? Mismo, si estamos viendo para un lado, usar periférica para el otro. Y si ahora estamos viendo a uno que lo hace muy bien, que es Campazo, ¿ok? Ustedes van a ver que está todo el tiempo mirando esto. Obviamente, por ahí vi pasar, no me acuerdo el nombre, que dijo, bueno, en Minivasque, empezamos con directa, Arón. A ver, es importante saber que la visión al momento del pase es periférica, ¿ok? Y es importante enseñar al niño a abrir esta visión que pueda ser capaz. Lo que sí vamos a hacer es un poco más dar la luz de poder equivocarse, ¿ok? Y podemos trabajar la visión periférica de diferentes maneras, ¿ok? Sea contra la pared, ponemos tres papeles de colores en las paredes, separados, y le decimos al niño, bueno, mirá siempre al medio. Y cuando yo te digo rojo, amarillo, tenés que pasar el balón sin mover, siempre mirando hacia adelante, pasando, pasando, para que puedan utilizar. Un ejemplo, una idea rápida, ¿ok? Así que ahora sí, Charlie, pasame al otro slide. Vamos a la siguiente. Entonces, acá estamos viendo, dijimos, piernas flexionadas, separadas a la altura de los hombros, ¿ok? El balón. Ahí estamos viendo el detalle donde el talón no está tocando el piso, ¿ok? Está levemente despegado del piso y donde vemos también que la espalda está recta, ¿ok? Estamos hablando del atrape en T y W y una visión periférica. Recién te hablaba, Charlie, de la importancia de estar en una posición básica, en una posición atlética. Si vemos este gráfico, esta foto, lo vemos este jugador con el balón en la mano, ¿sí? Pero si hacemos un poco de trabajo visual y ese balón no existe, este jugador puede estar en una acción defensiva tranquilamente si abre los brazos, ¿ok? Puede estar en una acción preparado para salir corriendo en una transición ofensiva, ¿ok? O sea, un jugador de básquet siempre está jugando más chico o más grande de su altura, pero siempre, ¿ok? Está listo a tener una reacción. Más chico cuando ataca, cuando defiende, cuando hace todo lo que te da el juego en ataque. Más grande cuando tiramos, cuando vamos a buscar un rebote. Pero si no, no jugamos nunca a nuestra altura. O sea, esta es la posición básica. Estos son los puntos que hablamos, que son fundamentales, ¿ok? De base. Y lo que vamos a ver ahora en el próximo slide es la parte, ¿ok? Es la parte de cómo empezamos a preparar el movimiento del pase. Y hubo mucha gente que acertó, ¿ok? Hay una posición, desde la posición de base de triple amenaza, podríamos decir, ¿ok? El balón va a comenzar a hacer una rotación que va a pasar del ombligo al mentón. Creo que hablamos mentón, barbilla. Sí. En Argentina, fuera. ¿Ok? Entonces hay una rotación que va del ombligo al mentón. A partir de ahí, ¿ok? Hay una continuidad en el próximo slide que vamos a ver. Siguiente. ¿Ok? Ahí está. Entonces hay una transferencia de peso. En el mismo momento que empieza la rotación, empezamos a hacer una transferencia de peso para terminar con los brazos extendidos y la palma de las manos hacia afuera. Y algo que es importante, Charlie, es que cuando pasamos el balón, siempre los dedos van a quedar señalando e indicando hacia dónde queremos pasar el balón. ¿Ok? Entonces, hay algo que aprendí acá en Norteamérica. ¿Ok? Y acá dicen, pasás de tu logo al logo de tu compañero. ¿Ok? En el pase de pecho. Hoy por hoy, todas las camisetas, las remeras, tienen logos. ¿Ok? Entonces los niños siempre tienen un logo acá. Entonces, lo que tratamos de, como te decía recién, de a veces no decir cosas porque los niños no se lo imaginan. Hay muchos niños que son visuales. Tenemos que saber eso también, Charlie. Yo hago una pausa acá. Hay tres tipos de atención. ¿Ok? La atención visual, la auditiva y la física. ¿Qué quiere decir esto? Hay niños que van a comprender cuando vos les das el mensaje mirándolos. Esos son los visuales. Tienen que ver para poder hacerlo. Hay otros niños que tienen que hacerlo. Lo tienen que hacer una vez. ¿Ok? Y vos los tenés que dirigir para poder hacerlo. ¿Ok? Y los otros son auditivos. ¿Ok? Los auditivos. Los que escuchan y a partir de escuchar lo pueden hacer. ¿Ok? Entonces, tenemos estos tres tipos de atención. Visual, el atlético, el que necesita hacerlo para. ¿Ok? Y el auditivo, el que va a escuchar y va a salir. Entonces, cuando estamos enseñando en estas categorías, ¿ok? Es importante pasar por las tres. Lo hablamos para el auditivo, lo explicamos. ¿Ok? Lo mostramos para el que es visual. ¿Ok? Y lo hacemos con el que necesita hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces, por eso decimos, ombligo. Barbie, mentón, extensión, terminación, los dedos. Y ponemos de logo a logo. ¿Está bien? Así es. Dentro de las diferentes clínicas en las que me ha tocado participar a mí, he visto que lo más difícil para los jóvenes es el terminar con las manos mostrándolas hacia el frente, así como lo estoy haciendo ahora. Entonces, ¿cómo, o sea, crees que esto es lo más difícil? Porque creo yo que es lo que termina dirigiendo el balón al final del día, ¿cierto? Sí, 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 sí. Es lo más importante. Y por eso yo remarco, ¿ok? La importancia de enseñar la toma del balón. ¿Ok? Como vos decís, la terminación de sacar las palmas de las manos hacia afuera, si vos estás tomando de una mala manera el balón, o sea, no te lleva el movimiento, no te lleva el movimiento a eso, ¿ok? O sea, en la rotación, en la extensión, vas rotando con tu atrapa del balón en W o en T, ¿ok? Y a partir de ahí vas a dar el golpe de muñeca, como vi por ahí, y la terminación con las palmas de las manos hacia afuera. Si pasamos al otro slide, Charlie, vas a ver a un grande, ¿ok? De los grandes, ¿ok? Que lo hicieron. Y no lo puse por Canadá, ¿eh? Lo puse por una amiga, por una amiga que tengo, que se llama Dan Smith, que es canadiense. Es un amigo de ellos. Muy bien, muy bien. Ok, si lo vemos a Steve, si vemos a Steve Nall acá, ¿ok? Estamos viendo que tiene una visión periférica. Estamos viendo una extensión y, claro, es una foto, Charlie. En el momento de la foto quedó congelado, pero las manos se están, las palmas de las manos se están yendo para afuera. Ahora, fíjate como los dedos están señalando donde quiere pasar el balón, ¿ok? Y fíjate que está ya con una transferencia de su peso hacia adelante, ¿ok? Entonces, todo esto que hablamos recién, ¿ok? Lo estamos viendo en la ejecución, en este momento, con un grande como Steve Nash, ¿ok? Vamos a lo otro. Creo que no pudo haber agarrado un mejor ejemplo que Steve Nash, porque creo que él es un jugador que todo lo hacía perfecto y ahora como coach lo hace muy bien. Sí, exactamente, exactamente. Por eso lo pusimos acá de referente con todo esto. Hablamos que vamos a hablar hoy de las tres técnicas de pase a dos manos, ¿ok? Para los niños, ¿ok? Ya hablamos de las dos manos directo que va de nuestro pecho al pecho del compañero. Vamos a hablar la de bote, la de pique, que es exactamente lo mismo. Si hablamos de abajo para arriba, vamos a estar copiando, copiamos y pegamos lo mismo, ¿ok? Separación, posición atlética, la rotación del ombligo, el mentón, la visión periférica, todo exactamente igual. Lo único que cambia acá, Charlie, es en la terminación que hay al mismo tiempo una transferencia de peso, que hay una extensión de brazos, que terminamos con las palmas de las manos hacia afuera, pero en este momento los dedos van a señalar la trayectoria del balón, ¿ok? Aunque como hacemos, como estamos haciendo un pase de pique, estamos terminando con nuestros dedos señalando el piso, ¿ok? Dónde dirigimos el balón. Correcto. ¿Está bien? Eso es importante. Esos son pequeños detalles técnicos que tenemos que saber porque a veces estamos pidiendo al niño que haga un pase de pique, por ejemplo, un pase de bote, y los niños tiran el balón hacia adelante, los dedos señalan, ¿ok?, al pecho del otro y en realidad, como ellos pensaron hacer un pase de pique, el balón va más despacio, pica y no llega, ¿ok? Entonces, es importante poner el punto de atención a la corrección, a la terminación del pase, ¿ok? Y creo que ese es un gran tip para todos los entrenadores que están aquí, que cómo termina el pase. Si nosotros lo lanzamos hacia adelante, va a ser dirigido, no va a ser un pase de pique, pero si va dirigido al piso, las manos terminan hacia el piso, va a tener la fuerza suficiente para poder llegar a nuestros compañeros, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Toca el piso, sale en rebote y llega al compañero, ¿ok? Si nos vamos al tercer pase que hablamos, en el próximo slide, ¿ok? Estamos hablando del pase a dos manos sobre cabeza. Este pase lo utilizamos mucho, ¿ok?, cuando en estas edades, cuando por ahí sacamos de lateral, de fondo, o cuando el niño, hay un niño que es un poquito más alto que el otro, va a poner el balón adelante. Si hablamos de la técnica de pase, acá no tenemos rotación. No hay rotación porque el balón está sobre la cabeza. Pero yo quiero enfatizar, gracias, gracias, porque lo decía en francés. Yo quiero enfatizar en dos o tres cosas, Charlie. Lo primero que quiero decir es que toda la acción y toda la parte de la posición básica va a seguir, ¿ok? Lo segundo es que cuando ponemos el balón sobre la cabeza, no lo ponemos atrás de la cabeza. No es un saque lateral de soccer, de fútbol, ¿ok? Cuando los jugadores de soccer van para atrás y tiran. Sino que en el basque lo ponemos sobre la cabeza y a partir de ahí hay una extensión, ¿ok? De brazos y terminamos con las palmas, ¿ok? Hacia afuera. Un látigo de palmas, ¿ok? De muñeques, perdón. Y terminamos con las palmas hacia afuera, ¿ok? Este pase y la recepción va a ser un poquito más alta, ¿ok? Este, pero mantenemos la transferencia de peso, mantenemos todo lo que hemos hablado hasta este momento. Si pasamos a la otra, al otro slide. Siguiente. Ahí está. Cuando hablamos de pases, ¿ok? También tenemos que empezar a hablar, ¿ok? De que hay cinco espacios, ¿ok? Y tenemos que mostrar los cinco espacios en donde podemos pasar el balón. ¿Ok? Es importante que el niño sepa, ¿ok? Que la realidad va a ser que cuando él vaya a jugar va a haber alguien delante de él y que va a tener que tener una lectura por dónde pasar el balón. Entonces, yo marqué los cinco espacios, ¿eh? O sea, abajo de los brazos, abajo de los hombros, uno, dos. Arriba de los hombros, tres, cuatro. Y el quinto, y el quinto sobre la cabeza. Hoy por hoy, lo que vemos mucho y que realmente se ve mucho es el sexto, como Pablo viene de marcar ahí, que es entre las piernas, ¿ok? Si lo vemos a Campazo, si lo vemos a Manu en su momento cuando jugaba, ¿ok? Este pase entre las piernas está, ¿ok? Yo lo dije al principio. Tengo pelos blancos, tengo canas. Yo soy de la vieja guardia. Si vos me preguntás cuándo lo enseñaría, yo primero enseñaría estos cinco. Así es. Una vez que está esto, está adquirido, ¿ok? Podría poner y podría haber. Pero igualmente hoy los niños ven básquetbol. Así es. Y lo van a hacer. Y si lo hacen, lo aplaudo. No los voy a retar. Por más que no funcione, no los voy a retar. Porque el niño que pudo tener esa parte de visión, ¿ok? En la cual se tiró a hacer un pase entre las piernas, hay que aplaudir. Es creatividad, es creatividad al final del día. Exactamente, exactamente. Entonces, lo que yo te digo es, en principio enseñamos estas cinco y el último, que es entre las piernas, ¿ok? Que hoy por hoy está tomando fuerza, está tomando fuerza, ¿ok? Pero, como dije, vamos a tomar su tiempo y vamos a darle su tiempo para empezar a enseñar eso, ¿ok? Ahora, Charlie, te voy a decir otra cosa que para mí es más importante, ¿ok? En el slide que viene, vamos a verlo. Ok, siguiente va. Ok. Podemos pasar horas, podemos pasar días, meses, años, ¿ok? Enseñando el pase. Charlie, pero si no enseñamos la recepción del pase, ningún pase va a ser bueno. Nada. Sí, no. Y eso te lo aseguro, ¿eh? Te lo aseguro. O sea, vos me podés pasar bien el balón, pero si yo no sé cómo recibir el balón que vos me pasás, el balón no va a llegar a siempre. Y creo que muy importante, como lo mencionabas hace un momento, jugadores como Steve Nash, como Diana Torres, y como a lo mejor Paco Campas, o quien ahorita está haciéndola en gran, saben que sus compañeros siempre tienen que estar listos para recibir el balón. Entonces, es parte esencial del juego hoy en día. Sí, sí, sí. Y aparte, con la velocidad que va el básquet hoy, ¿ok? Y con todo esto, mirá cómo alineamos todo lo que hablamos de la técnica del pase, ¿ok? Hablamos de visión periférica. Eso quiere decir, Charlie, que yo te estoy viendo a vos, ¿ok? Pero por ahí, en mi lado izquierdo, tengo a uno que está libre, y yo sigo mirándote a vos, y soy capaz de pasar el balón. Pero ese que está libre, ese que está libre, si no está atento para recibir ese pase, no lo va a recibir. Entonces, ¿qué pasa? En el profesional, ¿qué pasa, Charlie? Ese que pasa el balón se enoja con ese que la tiene que recibir, ¿por qué? Porque le hizo dar una pérdida de balón a él, en las estadísticas, y le quitó una asistencia. Así es, así es. ¿Entendés? Entonces, por eso es importante en estas edades, ¿ok? En estas bajas edades, la importancia de no solo enseñar a pasar el balón, sino que de recibir. Para hablar de la técnica de la recepción, porque hay una técnica de la recepción de pases, vamos a decir, Charlie, que mantenemos, como todo el tiempo, ¿qué? La posición de base, la posición atlética. Estar bajo, estar atento y estar listo, ¿ok? A esa reacción. Otra cosa que necesitamos, y como lo vemos en estas tres fotos, si hay algo que sobresale en estas tres fotos, ¿qué es? El jugador que está pidiendo el balón, exactamente. Está ya pidiendo el balón de la forma que él está acostumbrado a recibirla. Fíjate, en W, en T, en T. ¿Ok? Ellos ya están preparados, antes de recibir el balón, a recibir, y ya están en lectura, porque saben dónde está el defensor, y ya están en lectura y saben qué van a hacer. Entonces, no tienen ese tiempo para perder, para acomodar su mano, no. Entonces, cuando recibimos el balón, ¿ok? Cuando enseñamos para la recepción del balón, tenemos que tomar puntos importantes, Charlie. Hablamos de la posición atlética de base, hablamos de que los brazos no están extendidos. Primero, siempre tener puntos de referencia. ¿Dónde quiero yo el balón? Porque a veces pedimos el balón con dos manos, pero a veces, cuando vamos a ir creciendo, vamos a pedir el balón con una mano. Entonces, hay un punto de referencia donde tenemos que señalar, y el jugador que pasa el balón tiene que ser hábil para poner el balón donde ese jugador lo está pidiendo. ¿Ok? La otra cosa es que los brazos no están extendidos, sino que semiflexionados. Y al recibir el balón, estamos amortiguando este con las puntas de los dedos, la muñeca, el codo y los hombros. Así es. ¿Ok? Es una acción en la cual amortiguamos esta acción, ¿ok? Y a eso le sigue otra transferencia de peso, ¿ok? Porque cuando yo estoy recibiendo el balón, ¿ok? Nunca lo voy a recibir estático, sino que siempre lo voy a estar moviendo. Porque el básquet es un juego de acción, y más ahora, nadie puede estar parado en el lugar más de dos segundos. Jamás. Uno, dos, si no recibís el balón, tenés que estar haciendo algo, tenés que estar siempre en movimiento. Entonces, tranquilamente, lo que tenemos que ir enseñando a los jugadores también es el timing de ir hacia el balón para recibirlo. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, por eso lo puse a lo último, y para mí, realmente, Charlie, es el punto uno de los más importantes. Si bien, sí, enseñar la técnica, cómo pasar el balón, pero si no pasamos el tiempo a cómo recibir y a poner esos detalles técnicos en línea, va a ser muy difícil. Así es. ¿Ok? Así es. Y nos vamos, si no me equivoco, es el último slide. Eso. ¿Ok? La progresión de la enseñanza. Charlie. ¿Ok? Esto es lo más importante. Es lo más importante. Hoy no tengo tanto tiempo para ir mostrando videos y cómo, pero lo vamos a poner en línea y vamos a mandar. Estuvimos un poco complicados con esto de la pandemia. Acá, en Montreal, todo está cerrado. Nosotros no podemos entrar en una cancha y hacer, y registrar y hacer algo para, pero en cuanto lo podemos hacer, lo vamos a poner y lo vamos a compartir. Pero lo bueno que tenemos es que lo podemos hablar y podemos decir. Esto es filosofía, mi filosofía. No quiere decir que todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir. Lo que dije anteriormente, Charlie, todo lo que es la técnica, yo no lo inventé. Son los libros que lo inventaron, que están ahí. ¿Ok? No, pero no hay problema. Yo voy a compartir de qué manera yo enseño en estas edades. Primero, introducir el fundamento. No importa qué es el fundamento, y ahora puedo abrir un poquito el abanico de todos los que son los fundamentos, jugando, jugando. Con los niños tenemos que destacar que el niño cuando llega a una práctica de básquet tiene que llegar con una sonrisa y se tiene que ir con una sonrisa más grande. Tenemos que jugar, no tenemos que exigir, no tenemos que nada. El niño tiene que pasar buen tiempo, tiene que aprender, pero sobre todo tiene que disfrutar. Porque no nos tenemos que olvidar, Charlie, que estamos desarrollando una persona, que estamos desarrollando después un atleta, y que por último estamos desarrollando un jugador de básquet. Nosotros somos amantes del básquet. Queremos que todo el mundo juegue básquet. ¿Ok? Entonces, yo siempre, mi progresión es a partir de juegos. ¿Ok? Jugar y... A veces, mismo, no jugar con el balón de básquet. O sea, agarrar un globo, creo que se llama globo los que inflamos. Sí, globo. ¿Ok? Globos, balones de tenis, balones de béisbol. Podemos agarrar balones de rugby, de fútbol americano. No importa. Jugar, ¿ok? Con esos balones que sea difícil, pero que los chicos se diviertan a pasar, a que el balón no llega. Nada, no, no, ni hablamos de la técnica, ni hablamos de lo que estamos haciendo. Nada, pero jugamos. ¿Ok? Después de eso, por eso es una introducción. Estamos introduciendo al niño donde queremos ir. Correcto. ¿Ok? Después, todo el tiempo, de fácil a difícil, de fácil a complejo. ¿Qué quiero decir esto? Si yo hago un pase y empiezo a enseñar, hago pase de pecho con vos, ¿ok? Lo voy a empezar por ahí estático. Total, total. Pero no voy a estar 40 minutos estático como cuando yo jugaba al básquet y mi entrenador me dejaba 40 minutos haciendo pase. No. Hacer una parte estática y después voy a jugar, voy a estar en movimiento. O sea, pero tranquilamente voy a ir dando la progresión. Entonces, de estático, de fácil a complejo, de estático a movimiento, ¿ok? Y después pasando sin defensor, con un defensor pasivo y con un defensor activo, ¿ok? O sea, siempre una progresión de lo más fácil a lo más difícil. Fácil a difícil. Sí, porque no es recomendado el hecho de que les des cuatro objetivos al mismo tiempo de pasa bien, termina con las manos de este modo, ya en movimiento, el niño se va a atarear y va a decir, no, 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 esto no es para mí. No, no, no. Y otra cosa muy importante es que ahora nosotros sabemos cuál es la técnica completa del pase, ¿ok? Y no quiere decir que vos tenés que enseñar todos estos puntos. Vos podés agarrar un punto. Por ejemplo, Charlie, por ejemplo, yo voy a hacer un ejercicio de pase, ese ejercicio que lo hacemos siempre en los entrenamientos que ponemos, tres niños en línea de un lado con un balón adelante, tres niños en frente del otro lado y le decimos, pasás en frente y corres a la fila de enfrente, ¿ok? Entonces, ahí, por ejemplo, en un ejercicio yo voy a decir, ok, quiero escuchar, cuando pasamos el balón, quiero escuchar el paso sobre el piso, entonces, ¿qué estamos trabajando ahí? Una parte de la técnica, que es la transferencia del peso. Así es. Y ahí paro, corrijo, hey, no escucho, no escucho, no escucho, paro y corrijo, ¿ok? Otra práctica, voy a decir, vamos a hacer el mismo ejercicio con una gran rotación, quiero exagerar esa rotación, quiero exagerar esa rotación, que pase por el ombligo, por el mentón, exagerar esa rotación. Bueno, la otra, quiero que cuando pasemos el balón, vayamos hacia la fila de enfrente con los brazos extendidos y las palmas de mano hacia afuera. Correcto. Pero no podés bajar las palmas de mano y los brazos extendidos, y las palmas de mano no las podés cambiar hasta que llegues a la fila de enfrente. Bueno, ahí tenemos cómo podemos cortar la técnica, ¿ok? Y podemos ir corrigiendo a partir de lo que nosotros vamos viendo. Pero esto nosotros tenemos que identificarlo y tenemos que ponerlo y saber cuándo lo tenemos que corregir. Así es. Charlie, dije mucho, creo. Ahora estoy abierto para preguntas. Es momento de preguntas, ¿no? Realmente esta conversación que hemos tenido tú y yo, Alejandro, ha sido extraordinario. Y llega el momento, justo que ya nos están comentando de este lado, que es una excelente ponencia, pero llega el momento de escucharlos a ustedes. Queremos entrar a las preguntas y queremos saber qué tienen en mente. Antes de que lleguemos a esa, yo tengo que hacer la mía, si no se va a acabar el tiempo, Alejandro, necesito saber. Ya nos enseñaste un jugador diferente de cada uno, tanto WNBA como NBA. Y tocaste el tema de Steve Nash, quien no solamente jugó con Phoenix Suns, jugó con Dallas Mavericks, jugó por todos lados, marcando historia con los Lakers. ¿Y quién es tu jugador favorito de toda la historia NBA, o puede ser a nivel mundial, el mejor pasador de los pases? Ah, ¿de pasador? Guau, está difícil, ¿eh? Pero lo pondría Steve, lo pondría, lo pondría. Magic. Indudablemente. Me cae la baba. Indudablemente. Sí, sí, sí. Magic, creo que la visión de este tipo es increíble, increíble. Es extraordinario. Mira, ya nos está llegando a preguntar. Lo pondría, lo pondría. Magic lo pondría ahí. Ellos dos, sin duda. Dice Rogelio, ¿cómo sería la enseñanza de pase con una mano? Entonces, a lo mejor es más adelante, a lo mejor es más complejo, pero ¿cómo crees que sería? Mira, Rogelio, lo que yo te voy a decir es, siempre hablando en progresión, ¿ok? Estamos hablando de dos manos recién. De dos manos yo pasaría a una mano y media, que es un pase muy utilizado. Hoy por hoy es un pase muy utilizado, en donde el niño sigue teniendo el control del balón, ¿ok? Y a partir de ahí, esta mano, no sé, ahora todos me están viendo, ¿no? Sí, sí, correcto. Charlie, la mano, la mano no fuerte, sino que la mano que sostiene el balón queda y el pase va a una mano y media, lo llamamos pase a una mano y media. Se usa mucho en estos momentos, en el pase que vemos sobre la línea de... Yo estoy hablando y estoy saltando de tapas, o sea, no vamos a ver mini básquet de tres puntos y todas esas cosas, pero lo vemos mucho este pase en los pases en el perímetro de tres puntos y lo vemos mucho también en el pase interior a una mano y media. De hecho, te comentó ahí mismo, Rogelio, agregando a la pregunta que si sería como la mecánica de tiro, que si es con la mano izquierda alineando y la mano... Exactamente, exactamente, exactamente. O sea, es tomar el balón a dos manos, ¿ok? De llevarlo lo más posible, ¿ok? Para ponernos en la línea del pase, pero en el momento de la ejecución del pase, sale la mano como podríamos decir, como en el tiro, exactamente. Es una buena aclaración para que sea más visual, ¿no? Así es. Nos está preguntando Jesús Armando, ¿sería adecuado en categorías infantiles pasar con una mano en este baloncesto moderno actual? Yo creo y soy de esos entrenadores... Yo tengo una hija que ahora tiene 18 años, pero veía a Dora la exploradora. ¿Sabés de qué te hablo? Por supuesto, por supuesto. El cómic, ¿ok? Y siempre que tenía un problema, ¿qué hacía, Charlie? Agarraba la mochila y sacaba la solución de la mochila. Todo así inmediato. Nosotros como entrenadores, para contestarle a Jesús, tenemos esa obligación, tenemos la obligación de enseñarle todo. Y él dice, bueno, en categorías infantiles. Sí, en categorías infantiles depende el nivel de la clientela que tenés, Jesús. Primero. Segundo, es que pueden hacer el pase a dos manos y va bien, bueno, pasar a mano y media. Es que pueden pasar de mano y media al pase a mano y media, lo pueden pasar a una, porque hoy por hoy, como dice Jesús, el basque está muy rápido y estamos viendo muchos también, Charlie, muchos pases que vienen del pique. O sea, del bote no hay control de balón, ¿ok? Y con la misma mano, pum, ya están pasando. Entonces, yo pondría todos estos tipos de pases. Yo, o sea, llenaría esa sacadó, decimos en francés sacadó. Esa mochila, yo la llenaría con todas, con todas las posibilidades posibles, ¿ok? Pero siempre, siempre teniendo en cuenta que estamos enseñando y que cuando queremos dar un paso más y vemos que los chicos no están ahí, volvemos para atrás. Entonces, si vemos, lo hacemos. Si vemos que están en condiciones, lo hacemos. Si no, volvemos para atrás. Así es, así es. Nos están preguntando de este lado, a ver, sería, no, esa fue, sería adecuado el pase hacia atrás por la espalda y por detrás del cuello. Todo tipo de pase. En esto estamos hablando, estamos hablando en minibasque. Ok. Ok, estamos en minibasque. Yo empezaría por estos tres. A partir de estos tres, a veces, yo he tenido en Argentina, llamados pre-mini, ok, a los niños de 6 a 8 años. Es la primera categoría. Y he tenido equipos en el cual he llegado al pase de una mano, pase por atrás del cuerpo, por atrás de la cabeza. Obviamente que dependiendo el nivel del grupo en el cual vos tenés, a partir de ahí vas agregando cosas, ok. Y vas jugando, y vas jugando por ahí. Podés jugar a tirar el pase por atrás, no hay problema. Que el niño sepa, lo más importante, y por mi experiencia, es que yo no quiero que el niño, a causa de que el balón es muy grande, la pelota es pequeña, va a transformar ese pase, ok, y va a tomar malas habitudes, y después los va a seguir. Entonces, nos va a costar mucho trabajo para ponerlo en línea después. Por eso yo no insisto tanto, pero todo se puede. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y veo que creo que todos los coaches que estamos aquí, ya me dijeron que también hay una jugadora dentro del chat ahorita en este momento. Entonces, si alguien quiere adivinar quién es, ahora ahí la encontrarán y de qué país. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que tenemos que aprender los fundamentos correctamente para después poder expresar este lado creativo. A lo mejor ya sacar a temas mucho más complejos, ¿cierto? Seguro, seguro. Y más que nada, creo que lo más importante de todo esto, Charlie, es de fácil a difícil. Las progresiones, trabajar siempre de esa manera. Así es. Rogelio nos está preguntando de este lado, ¿la distribución del peso o paso hacia adelante a la hora del pase se debe trabajar con ambas piernas o nada más con una, su pierna fuerte posiblemente? Mira, yo la trabajo con las dos porque si bien siempre va a salir la parte de salir con tu pierna fuerte, pero cuando estás en una transición a veces y pasas para el lado izquierdo, es el pie izquierdo y cuando pasas para el lado derecho, por ahí es el pie derecho que va a salir. Así que yo lo enseñaría con las dos piernas, Rogelio. Aquí hay una pregunta bien importante que está haciendo Salomón. Se va corrigiendo la técnica de pase, pero pregunto, ¿a qué edad ya no es correcto dejar pasar errores técnicos, a lo mejor errores de fundamento? Yo soy muy detallista. Hay algo importante, Salomón, para rescatar de todo esto. Tenemos que saber que cuando enseñamos hay tres momentos. Hay un momento donde explicamos lo que queremos hacer, por ejemplo, el pase. Explicamos la técnica y cortamos las técnicas. Corregimos, ¿ok? Y ahí corregimos. El segundo momento donde jugamos, ¿ok? Con la técnica, con la técnica que estamos aprendiendo, ¿ok? Y seguimos corrigiendo, ¿ok? Y un tercer momento donde hay una competencia, por ejemplo, ¿ok? Yo voy a poner en un minuto el equipo que hace 40 pases, el más rápido que llega a hacer 40 pases en un minuto, gana. Los otros, no sé, tienen que hacer 5 abdominales, no sé, ¿ok? Entonces, si yo los expongo a estos chicos a esta competencia, yo voy a saber que la técnica la puse en la basura. O sea, la dejé de cortar y está bien. Ahí no corrijo. Dejo que el chico, ¿ok? Esté en una acción real, ¿ok? Por la competencia, porque no quiere hacer las 5 abdominales, ¿ok? Y lo dejo que se equivoque. Pero esta semana, estos 10 días, este mes, yo estoy trabajando el pase de pecho. Entonces, en el primer momento voy a volver a explicar la técnica de mi práctica. Después voy a hacer ejercicios en donde voy a corregir, ¿ok? Esta técnica y después, por último, los voy a hacer jugar. Entonces, día a día, práctica a práctica, vamos entrenando y se va corrigiendo. Corregir me ha tocado siempre, siempre y te vas a asombrar. Ahora, muchos profesionales son agradecidos, ¿ok? Te agradecen cuando le corregís. Porque nunca, a veces, hay entrenadores que no se animan a corregirlo porque ganaron, porque juegan ya profesionales. O sea, nosotros como entrenador tenemos la obligación de siempre corregir. Siempre. Esa es una gran mentalidad, el hecho de siempre seguir corrigiendo, siempre seguir creciendo. No importa si uno ya es el máximo jugador actual ni es el jugador que apenas va empezando. Siempre hay espacio para seguir creciendo. Pues no tenemos, la verdad es que me podría pasar minutos y podemos seguir aprendiendo juntos. Pero te agradecemos tanto, 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 Alejandro, por esta conversación. Quiero que sepas que hay muchos entrenadores que les va a llegar este mensaje, que toda la experiencia que tú tienes, 20 años de estar haciendo esto, de estar ayudando a otros a crecer, es algo que muchos admiramos y agradecemos que hayas estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a todo el equipo de Junior NBA. Realmente un placer para mí poder transmitir esto, que es mi pasión. Y gracias a la gente que estuvo acá, que estuvo participando. Y espero verlos pronto. Yo voy paseando un poco y voy dando clínicas a veces por distintos países. Así que espero conocerlos pronto. A los que no conozco, conocí a unos cuantos ahí en el chat. Pero realmente muchas gracias. Muchas gracias. Y seguir trabajando así. Y esta iniciativa realmente de Junior NBA, de poder invitar a distinta gente que venga a hablar de distintas experiencias, realmente es algo muy importante. Yo no me pierdo una, así que soy un fan. Así que cuando pueda, me mandas un autógrafo también. Es momento. Yo lo agradezco tanto porque seguimos aprendiendo. Todos los entrenadores y todas las personas que estamos viendo esto, estamos aprendiendo. De nuevo, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Para todas las personas conectadas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Síganos en todas las cuentas de NBA, sobre todo en las cuentas de NBA, la TAM y NBA México para que se enteren de todo lo que viene hacia adelante. Y para aquellos que quieran volver a acceder a esta sesión, lo podrán hacer después en el área de multimedia de la app de Oclo para que lo vean por completo. Muchísimas gracias. Yo soy Charlie Cancino y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias.